Bueno, alegría marineros, el que diga alegría es muy bueno, pues también estas cosas pasan. Ha hecho un día de mucho calor y entonces debe ser que salga todo este viento por ello. Y bueno, hemos podido salvar el barco, porque bueno, ya estaba la roca cuando me he dado cuenta. Vamos a sacar todos los golpes, vamos a sacar las rocas, voy a sacar el ancla, he venido en medio de la bahía, Roberto la verdad es que me ha ayudado muchísimo y estamos poniendo con su barco. Bueno, pues, vamos a ver mañana qué dais hay. Bueno, un poco más podemos hacer, esperar a que baje el viento y a ver cómo vayamos a la tierra. Bueno, tenemos el kayak, y bueno, a ver qué daños y a ver cómo está el barco de Roberto. Ya sabes que el hombre ha ido a echar la mano a mí y hemos hablado de suyo. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Esperemos que también el esquino haya hecho bien esta mano. Bueno, pues bueno, aquí está la bahía al fondo. Y bueno, pues, mira, ahora tenemos 44, 45 nudos. Bueno, ya repito que hemos tenido más de 60 nudos de viento. Bueno, pues, hecha como 80 metros de cadena y parece que está aguantando el barco bastante bien. Bueno, pues ya fue, ya hemos tenido y joder, no veas qué lío. Bueno, alegría marineros, vaya experiencia más fuerte que acabamos de pasar. Bueno, estábamos fondeados, de repente ha llegado un remolino, se ha levantado muchísimo viento, hasta 60 nudos de viento. Y bueno, pues, el barco se ha ido contra las rocas, lo hemos sacado de milagro. Bueno, he podido sacar la cadena y nos hemos venido a mitad de la bahía de Abrao. He vuelto a echar el ancla, parece que está aguantando. Ahora el viento ha bajado un poquito, ahora tenemos 37, 39, 40 nudos. Hemos tenido rachas de 60. Y bueno, pues, estamos esperando a que esto amaine para poder volver a acercarnos un poco a la bahía y a ver qué ha pasado con los demás barcos. Pues, estas cosas pasan por hacer cosas. Y bueno, pues, estoy muy preocupado con el barco de Roberto, que bueno, pues, a ver si está bien, ¿no? Y ya está. Y alegría marineros, que cosas tiene esto de navegar. Bueno, pues ya os iré contando a ver qué os lo que ha pasado. Alegría marineros, esto es muy emocionante. La verdad es que creo que hemos encontrado el barco. Está allí. No sé si lo podéis ver. Allí está. Y ahora vamos a ver los daños que ha tenido. Yo se lo he adelantado primero en una barca que he llevado yo remolcando. Y bueno, pues, parece que está ahí el barco, por favor, que sea el barco. Tiene toda la pinta. La verdad es que sí, bueno, pues, estas son las cosas que tiene el mar, ¿no? Y la verdad es que vuelvo a decir que me ha arriesgado la vida, porque la verdad es que fue un poco duro ayer. Y su barco por ayudarme a mí. O sea, voy a estar eternamente agradecido. ¿Vale? Ahí parece que está. Bueno, ha estado toda la noche a la deriva el barco. Y bueno, esperemos que no se haya dado con ninguna roca ni nada. Bueno, pues, están subidos. Yo creo que sí que es. Ahora que le veo que tiene los jirones en Génova, yo creo que sí que es el barco. Bueno, pues, ahora se le contamos. Alegría, marineros. Bueno, pues, hoy es el día después. El día después de que salvamos el barco, el Copérrico Doblón de Milagro, gracias a Roberto. También os tengo que hablar de otro personaje o persona, un tío estupendo que vive aquí, que se llama Juanpi, que es una empresa de calla que vino hace unos años y se instaló. Y estuvo salvando varios barcos. O sea, porque Roberto salvó uno, pero Juanpi salvó dos o tres. Bueno, echó una mano en todas partes, nos ayudó a nosotros. Incluso esta mañana para buscar el barco y es el que lo ha visto. Vale, bien. Bueno, pues, entre otras cosas, lo que pasó ayer, que bueno, si enseñas un poco, pues esta es la Bahía de Brown, ¿no? Entonces estábamos aquí, empezó a soplar el viento y entonces el Copérrico Doblón se fue contra aquellas rocas que están allí, donde aquellas hierbas, ¿no? Donde aquellas plantas. La Zolia que ya estaba tocando las rocas, ¿no? Y bueno, pues, arrancamos el motor, estaba con el ancla, hubo que quitar el ancla con 40, 50, no sé cuántos dos de viento en ese momento, dándole motor, sacando el ancla y nos fuimos al medio de la Bahía. Allí eché 80 metros de cadena y ahí tuvimos rachas de hasta 60 y tantos nudos. Yo estoy, lo miré cuando ya tenía todo controlado, pero hubo momentos que la zona de hasta sobró un poquito más, ¿no? Bueno, el caso es que la Zodiac volcó dos o tres veces de las olas que había, que fíjate tú la poca distancia que hay desde la playa hasta aquí, en el centro de la bahía, no llega a media milla y, sin embargo, había olas que nos pasaban por encima de la cubierta y llegaban a la bañera. Para que os hagáis un idea, entonces, de las olas, la Zodiac se volcó, dos veces se volcó, dos veces se colocó, total que estuvo la Zodiac boca abajo con el motor, estuvo, yo creo que tres o cuatro horas, ¿no? Bueno, hasta luego. Bueno, el caso es que cuando un motor de estos está debajo del agua, bueno, y encima agua salada, pues entonces hay que actuar más o menos rápido, a mí me ha pasado esto ya dos veces, ¿no? Pero esta vez es la vez que lo he hecho mejor, ¿no? Entonces, por eso quería explicarlo. Entonces, bueno, pues, el motor, imaginaros que con la Zodiac estaba boca abajo, es aconsejable que el motor de la Zodiac siempre esté atado a la Zodiac, porque aunque esté atado aquí con unos tornillos, pues esto se puede aflojar, entonces siempre hay un cabito que tenerlo atado. Bueno, en mi caso, no hizo falta porque quedó bien enganchado, pero bueno, estuvo acá abajo, imagínate todo lo que es la instalación eléctrica, las bujías, todo el motor, y luego está el peligro, este es el carburador, la admisión. Por aquí respira el motor, entonces por aquí entró muchísima agua a todo el carburador, toda la parte de la admisión y los pistones. ¿Qué es lo que he hecho? Pues mira, primero lo he bañado de agua dulce, con una manguera, ¿no? Todo lo que he podido. Luego le he hecho un poquito de grasa que ya le echaré más, ¿no? Vieron los tornillos. He desmontado el carburador pieza a pieza, la he metido en gasolina y pieza a pieza lo he vuelto a montar. He limpiado por dentro todo lo que he llegado, lo que había de agua. He sacado las bujías, le he dado al arranque y entonces ha estado saliendo agua durante un buen ratito. Después, con una jeringuilla he metido gasolina por los dos huecos de los pistones. Le he estado dando varias veces. Después le he puesto bujías nuevas que además tenía ganas de cambiarlas. Y bueno, luego también, otra cosa importante, es que he limpiado el conducto entero de la gasolina del depósito, porque claro, al estar boca abajo, la gasolina la he tirado, bueno, la he tirado, la tengo guardada en un bidón para tirarla en un sitio donde hay que tirarla, porque este sería muy bonito y aquí hay que tirar gasolina. Bueno, he limpiado el depósito y entonces este es el resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo he montado todo otra vez, no me ha sobrado ni una pieza, asombroso. Y entonces, mira, este es el resultado. No me espera que lo paro, porque esto como lo hago es que tengo aquí unas orejas con una manguera que voy a abrirla a hacer de refrigeración para hacer la prueba de motor. Porque esto lo hago cuando voy a dejar el barco varios meses sin funcionar por la zolia, pues es bueno comprarte estas orejas, yo lo llamo orejas, se ponen en la manguera y lo que hacen es que meten agua por la parte donde chupa el motor por la borda, agua del mar. ¿No? Entonces, voy por el arranco increíble, o sea, estoy yo mismo asombrado. Entonces, bueno, pues entonces veréis como está tomando agua por aquí de la manguera y está soltando agua en la refrigeración, que eso también es muy importante, o sea, que la infel que va ahí dentro está trabajando, ¿no? Y bueno, pues lo que es asombroso es que arranca la primera, no suena mal, ¿vale? Entran las manchas, va todo bien, así que bueno, pues contaros que bueno, pues que vamos a ver si la he tenido arrancada como unos 5 o 10 minutos, la arranco ahora o paro y luego ya irá a la zolia, que la tengo inundada de agua, pero bueno, eso ya lo haré mañana, porque hoy se espera también un poco de viento y entonces pues no creo que la monte hoy, porque a ver si va a avanzar lo mismo que ayer y vuelve a volcar. Y bueno, pues hacer lo mismo no tal. Pues nada, alegría marineros, mi sueño, tu sueño, y os haré un vídeo un día presentando, espero que sea mañana, a los otros, a los verdaderos Erwens un poquito de toda esta movida ya han salvado varios barcos, la suerte que hemos tenido de encontrar el de Roberto que estaba como a 15 millas navegando por allí. Bueno, nos hemos levantado a las 5 de la mañana, a las 5 y media estábamos ya navegando y la verdad es que Juanpi, que es un tío muy observador, pues se ha dado cuenta de que había como algo allí en medio del mar y bueno, pues al final era el barco de Roberto. Bueno, pues muy contento porque al final, con las piedras no he bajado a ver que hay, pero yo creo que tengo algún golpecillo, pero bueno, es un barco de aluminio muy fuerte y el barco de Roberto, pues parece que no se ha tocado con nada, que ha navegado, navegado, navegado y el tío ha decidido instalarse una vuelta él solito. Pues alegría marineros, mi sueño, tu sueño, nos vemos pronto y qué contento estoy, pero que estas son las cosas que pasan por hacer cosas. Bueno, nos vemos, adiós. Gracias. 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 Gracias.